Como se había quedado en el barrio Trocha también, los vecinos se reúnen, bueno, contanos. Bueno, primero agradecerle a ustedes por la presencia y estar con... Bueno, somos un grupo de vecinos autoconvocados por el tema de las inundaciones. Le vamos a pedir al gobierno local y al gobierno provincial, bueno, que haga obras, que se limpien los puentes, lo que tenga que hacer. A ver, eso por ahí no te lo puedo especificar mucho porque ellos sabrán. Tengo toda la gente, como vos podés ver, del barrio. En el 95 tuvimos casi, yo acá en mi casa tuve casi un metro de agua. Este año no, pero no le faltó mucho. Y bueno, es el reclamo. El reclamo porque la gente pierde muchas cosas. Material, moralmente, es algo... O sea, a ver, a nadie le gustaría tener un metro de agua entre la casa, ¿no es cierto? Y bueno, nos autoconvocamos por eso, para pedir por favor, por favor, que hagan algo porque esto llueve en dos gotas y tenés que estar subiendo las cosas, viendo qué va a pasar. Y bueno, yo en lo que pueda, para mi barrio voy a hacer lo que más pueda y pedir. Pedir para que nos ayuden y bueno, que se hagan las cosas que se tienen que hacer. Nosotros acá pagamos impuestos, hacemos todo como corresponde. Somos gente de laburo, nos cuesta todo. Y bueno, a ver, acá tenés toda la gente. Yo hago lo que más puedo, lo que más se pueda y bueno, lo que esté a mi alcance lo voy a hacer. El tema principal es esto, las obras que ustedes piden para... Las obras que yo creo que, no sé si se realizaron parte o faltan hacer, en definitiva, un montón de cosas que incluso anoche, bueno, esta chica María José Rocha es, ella va a pedir un montón de cosas que por eso acá los vecinos firmamos todo, haciendo el pedido y reclamo para que se exijan un montón de cosas para que cumplan. Esto se va a elevar, se le va a llevar al señor intendente y bueno, a ver que haga él lo que pida, lo que hay que pedir en la provincia. Queremos saber también, porque teníamos entendido que hoy había una reunión en Pergamino. No tenemos idea de lo que ha pasado. Bueno, queremos informarlo también. A ver, trabajar juntos. Acá no es política, acá no es nada. Acá es la gente que está pidiendo a gritos, por favor, que no puede, no aguanta más. Acá se pierden cosas materiales, te vuelvo a repetir, muchas cosas. Entonces estamos pidiendo a la gente que se dé una solución, que den una solución. Si ustedes quieren preguntarle a todos los vecinos, todo uno te va a decir una historia distinta. Así que si quieren venir y decir lo que quieran, chicos. A ver, ¿cómo sigue la Junta de Firmas acá puntualmente? Mirá, yo hoy realicé todo lo que más pude, pero voy a seguir recorriendo y bueno, no obstante, si tenemos que hacer otra reunión, yo, bueno, los voy a convocar, les voy a avisar a ustedes, ya más organizado, porque hoy por ahí pido un poco disculpas por la disperolicidad, mirá dónde lo armamos, porque se armó todo rápido y eso. Pero bueno, si hay que hacer otra reunión y con más cantidad de gente, yo por el barrio mío, por mi barrio, lo voy a seguir haciendo. Porque yo también estoy afectado. ¿Ustedes pidieron alguna reunión con el Intendente? No, todavía nada de eso. Yo en el año 95 sí hicimos una reunión que fuimos algunos vecinos de acá con los concejales y eso, pero bueno, a ver, no sé, en realidad no sé en qué quedó el tema. Esta inundación tampoco nos íbamos a esperar que iba a ser de esta magnitud, ¿viste? Así que bueno, estamos viendo de hacer que se le dé una solución a esto lo más pronto posible. Y ser informado, eso sí, ser informado a ver qué es lo que se va a hacer, por lo menos estar sabiendo que están haciendo algo. Ojalá que, bueno, Ricardo pueda y yo sé que si se pone las pilas va a poder, porque bueno, de hecho estamos todos preocupados, caen dos o tres gotas y ya estamos pensando, nada. Es preocupante lo que estamos pasando. Es una pregunta que yo quisiera hacer, por ejemplo, el que trata el tema de la cuenca del río Salto, porque yo lo he visto y, por ejemplo, de Rojas, del partido de Colón al partido de Rojas se ha canalizado, al río lo han canalizado, lo han hecho más ancho todo eso, o sea que el agua viene más rápido para acá. ¿Por qué se canalizó aquella zona que está del otro lado de Salto y acá Salto para adelante? No se han hecho las obras que realmente se necesitan, porque si pasamos la ruta 32, tenemos la estancia San Martín, la exclusa, más adelante tenemos la exclusa de la estancia La Merced, y bueno, y después viene Arrecife, pero en Arrecife prácticamente obras no se han hecho, porque si desagotamos de arriba, primero el agua va a venir más rápido que a Salto, como vino más rápido a Salto el agua, el agua vino rápido a Salto por eso, porque el agua venía, es impresionante como venía el agua de Colón a Rojas, porque está canalizado, porque lo vi yo por mis propios ojos, lo vi yo porque me quise sacar el gusto, fui hace dos meses y el río está canalizado, lo hicieron ancho. Es impresionante, por ejemplo, a ver, por decirlo de una manera, nos inundamos, como decir en seco, porque, a ver, gracias a Dios no llovió, acá creo que habían llovido 80 milímetros, una cosa así, bueno, las sumatorias de roja, a todo eso, bárbaro, ¿no? Pero en Salto no llovió, y la magnitud de la inundación no estuvo lejos con la del año pasado, no estuvo lejos, por eso nos llama tanto la atención, como después hay gente que, por ejemplo, me ha dicho que han encontrado mucha cantidad de pescados muertos, ¿debido a qué? Si es al veneno de los campos, yo no, la verdad, le llama mucho la atención, el color del agua llama mucho la atención, bueno, eso, a ver, un hídrico, una persona instruida en eso, nos va a saber decir, supongo, porque es algo, aparte, la cantidad de agua que vino, si vos te pones a ver, vino una masa de agua impresionante, y lo que nos llama la atención a todos los vecinos, que somos oriundos de acá, sabemos, hace 30 años que vemos cómo se crece el río, de la rapidez que tiene, ha crecido en 3 horas, por decirte, una cuadra y media, que son casi 80 metros, 70 metros, eso nos ha llamado mucho la atención, la cantidad de agua que ha venido, y rápido, eso también tiene que tener un motivo, yo he visto los drones del 95, los drones de ahora, y hay mucha cantidad de agua, mucha cantidad de agua, ¿viste? Lo que queremos es que, a ver, que nos protejamos nosotros, salto, si arrecife tiene que hacer obra, bárbaro, que las haga, pero pedir algo rápido para nosotros, eso es lo que pedimos, ¿viste? Porque vos no podés estar, llueve en dos gotas, te vuelvo a arrepentir, y la gente ya sube las cosas, porque es una paranoia total, es un tema que, o sea, solamente el que lo vive, sabe lo que es, así que bueno, yo ya, más cosas, todo lo que tenga, esté a mi alcance, lo voy a hacer, si quieren decir algo la gente... No sé, alguien quiere... Ya dijiste todo por hoy, ya está, no queremos bolchón... Exactamente, exactamente, solución, solución, que hagan obras... Que limpien, no solamente las costaneras pueden limpiar, que limpien la orilla del río, que es impresionante la planta que hay, y ataja todo el agua para acá. Exacto, lo bueno sería que se ha convocado todo el troche, no solamente nosotros, sino que el troche se ha convocado, que la gente sea invitada, que se acerque, para ver, como decís vos, como dice él, que cada uno tenemos, por ejemplo, el año pasado, nosotros tuvimos el agua un metro, perdimos todo, y hasta el día de hoy los venimos recuperando, y ahora con esta crecida, bueno, los mató de vuelta. Pero así mismo la seguimos peleando, pero lo bueno sería que los vecinos, que se acerquen, que entre todos, ¿no? Ahora fue algo por ahí que lo organicé yo, y fue algo medio rápido, pero yo voy a hablar con la gente, voy a ir casa por casa, porque está todo el mundo afectado acá. No es que, exacto, armar algo más bien completo, bueno, pido disculpas si hay alguna cosa, pero bueno, fue todo armado rápido para que, bueno, porque acá no es que le ocurrió a él, y a mí no me ocurrió, y así hubiese sido, yo estaría pidiendo por ella, porque somos, es todo el barrio, es el barrio más viejo, es alto.